Su comienzo como un cantante profesional Lo reconocemos por su trayectoria con Larry Harlow, el judío maravilloso Lo reconocemos por su trayectoria con las estrellas de España Pero más todavía por su trayectoria como un solista Cantante extraordinario Recientemente tiene un disco compacto a la venta de Regreso al Son Que ha sido un éxito Y continúa con este movimiento musical conocido como la salsa de la música afrontilla Así que damas y caballeros, para cerrar con broche de oro esta noche Demos un fuerte aplauso, bienvenida al niño bonito de la salsa Ismael Miranda Te dije que yo venía y dije Te dije que no me iba y no me fui Te dije que me esperara, si aquí estoy Te dije que yo volvía y volví Ismael llegó y no se va Porque vino a poner la gente a gozar Ismael llegó y no se va Porque vino a poner la gente a gozar Ismael llegó y no se va Porque vino a poner la gente a gozar Y no se va Quedé un poquito tarde Al menos ya se fueron Pero los que vinieron a bailar están conmigo Te dije que yo venía y dije Te dije que yo venía y dije Te dije que si iba y no me fui Te dije que me esperara, si aquí estoy Te dije que yo volvía y volví Ismael llegó y no se va Porque vino a poner la gente a gozar Ismael llegó y no se va Porque vino a poner la gente a gozar Los que hay dos de las luces ya llegaron Y los tipos de ánimo están allí El presentador volví a estar esperando No se pierdan hoy lo que les traigo Y los que hay dos de las luces ya llegaron Y los que hay dos de las luces ya llegaron Yo soy el mismo de las luces ya llegaron Yo soy el mismo de las luces ya llegaron Y los que hay dos de las luces ya llegaron Y los que hay dos de las luces ya llegaron Y los que hay dos de las luces ya llegaron Y los que hay dos de las luces ya llegaron Y los que hay dos de las luces ya llegaron Y los que hay dos de las luces ya llegaron Y los que hay dos de las luces ya llegaron Y los que hay dos de las luces ya llegaron Y los que hay dos de las luces ya llegaron Y los que hay dos de las luces ya llegaron Y los que hay dos de las luces ya llegaron Porque vino a poner la gente a gozar Y la gente llegó, y la gente llegó, y la gente llegó, y la gente llegó, y la gente llegó Y la gente llegó, y no se va, porque vino a poner la gente a gozar Feliz la gente fea, gente buena, gente buena, gente grande Gente que me vi que canta, hasta que me acabo el día Y es porque vinieron a bailar, están aquí, están aquí Aquellos que vinieron a aplaudir, están aquí, están aquí Aquellos que vinieron a bailar, están aquí, están aquí Aquellos que vinieron a hacer la puñada, están aquí, están aquí Ahí están, están aquí contigo, están aquí Están aquí Aquellos que están bailando, están aquí Están aquí, están aquí Están aquí, están aquí Enferrita, 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 enferrita Están aquí, están aquí Aquellos que están mirando Están aquí, están aquí Esta ventana que contigo sí Están aquí, están aquí Aquellos que están gozando Están aquí, están aquí Ahí están, están, están aquí Están aquí ¡Esta aquí! ¡Esto es! ¡Buenas tardes! ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Cómo estamos? ¡Ave María, qué rico! Para mí es un honor, un placer estar aquí Hay poca gente por estando los que tenían que estar, ¿verdad que sí?